No te vayas a alegrar Porque me haces esos ojos como que estás enojada Si sabes que tus enojos también no me importan nada Hoy yo lo siento por ti si es que estás enamorada Cuando paso por tu casa piensas que yo vengo a verte Pues te quedas con las ganas, vengo a ver a la de frente No me culparás a mí, culparás tu mala suerte Pero si después de todo quieres que yo me contente Tendrás que quererme mucho, mucho más que la de frente Te dejes entrar pa' adentro, un momento solamente Por el timor es perdido, ya no me andes molestando No más un favor te pido, ya no me andes perturbando No me gustas para mí, no te vayas a alegrar Porque me haces esos ojos como que estás enojada Si sabes que tus enojos a mí no me importan nada Hoy yo lo siento por ti si es que estás enamorada